Beneficia al gobierno estatal a habitantes de Amahac de Guerrero, con obras de salud e infraestructura básica. Este gobierno trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura social básica de los municipios, con la finalidad de encaminar los recursos públicos de manera transparente hacia obras y servicios que sean de utilidad para toda la población, que impacten de manera positiva a la sociedad y mejoren la calidad de vida de las personas. Así lo aseveró el mandatario estatal, Mariano González Zarur, durante la entrega de acciones de adoquinamiento y fortalecimiento al sector salud en Amahac de Guerrero. Reconozco la disposición de atender y gobernar al lado de la gente, sin distinción de color o partido. Contamos con el apoyo del Ejecutivo Estatal para sacar adelante al municipio y lograr el progreso que se busca para el beneficio de nuestros habitantes. Desde el trabajo por esta demarcación, el jefe del Ejecutivo señaló que uno de los propósitos de la actual administración es mejorar la imagen urbana de las poblaciones, para que los habitantes de las comunidades y colonias se sientan orgullosos del lugar donde viven. González Zarur señaló que gracias a la excelente coordinación que existe con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Tlaxcala se destinan más recursos a los programas sociales federales, con el objetivo de garantizar que ningún tlaxcalteca carezca de los elementos indispensables para su desarrollo integral. El desarrollo para todos significa que nadie debe quedarse fuera, que nuestras acciones, como lo dijo el presidente municipal, deben ser incluyentes y deben de buscar el beneficio social, el beneficio comunitario por encima de cualquier interés o diferencia. Hemos trabajado y lo seguiremos haciendo en la realización de infraestructura social básica, pues lo que nos interesa es encaminar los recursos, los recursos públicos de manera transparente, hacia obras, hacia servicios, que de verdad sean de utilidad, que de verdad impacten a la sociedad, que mejoren la calidad y el nivel de vida de la ciudadanía. Con parte de esta gira de trabajo, el gobernador del Estado inauguró el pavimento con adoquín de las calles Coctemoc y la prolongación Adolfo López Mateos en la cabecera municipal, así como de las calles Aldama y Niños Héroes de la comunidad de Tlacocalpan. El mandatario tlaxcalteca informó que una de las acciones más importantes es la pavimentación y adoquinamiento de calles, que tan solo en el municipio de Amajac suman cuatro vialidades y en conjunto requirieron una inversión superior a los 2.5 millones de pesos.